Largaron el premio Hiden Potra. Parte retrasada, el 4, Sexy Spring, a tiempo que sale a hacer la delantera por el lado interior, el 1, atraviesa Reward, estira ventaja sobre el 3, Buscadero de Oro, la tercera ubicación viene ganando terreno abierta, el 6, Bookies, a su costado exterior avanza el 7, la Pro y el 8, Buenas Halo, descontados los primeros metros de la prueba. En la vanguardia, el 1, atraviesa Reward, manteniendo ventaja sobre el 6, Bookies, a su costado exterior, corren en línea el 7, la Pro y el 8, Buenas Halo, por el lado interior avanza el 2, Buscadero de Oro, viene mejorando abierta el número 5, Maracaberry, enfrentan los últimos 350 metros, se juntan en lucha por la primera ubicación por el centro de la pista, el número 7, la Pro, pequeña ventaja sobre el 2, Buscadero de Oro, que corre por el lado interior, gana terreno el 1, atraviesa Reward, abierta lo hace el 8, Buenas Halo, enfrentan los últimos 150 metros, el 2, Buenas Halo, con ventaja sobre el 1, atraviesa Reward, pocos metros por el disco, 6 por el 2, Buenas Halo, con medio cuerpo, el pescuezo ahora sobre el 1, atraviesa Reward, y cruzaron el disco.